Listo. Regresamos, chicos. Regresamos a nuestra clase. Dejamos las cámaras activadas, por favor. Vamos activando las cámaras. Muy bien, señorita Gaona, señor Encisa. Ah, Encisa, Encisa no tiene cámara. Nadino, Rojas, Mora, Garavito, Moreno, Hernández. Dejamos las cámaras activadas, por favor. Bueno. Quedamos en que estaban haciendo la portada del cuarto periodo. ¿Listo? Luego de que ustedes hagan la portada, chicos, ustedes van a copiar lo que les voy a mostrar en él o en la pantalla. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante este cuarto y último periodo. Periodo en el cual se acaba el próximo 27 de noviembre. Nosotros vamos a ir hasta noviembre, hasta finales de noviembre, con clase normal. Por eso es que, bueno, y a diferencia de los años anteriores, este, en este último periodo podemos trabajar más temas debido a que tendremos más tiempo. Entonces, como se pueden dar cuenta, chicos, tenemos los contenidos. Entonces, pues, estamos trabajando más y should. Esos son los contenidos que estamos empezando a trabajar. Y vamos a terminar ese tema en el cuarto periodo. Luego de eso, vamos a empezar a trabajar lo que es futuro simple. Futuro simple con will. Futuro simple con going to. Luego empezaremos a trabajar un tema que no está en el libro, por cierto, que es el zero conditional. Es algo completamente sencillo. No me voy a extender demasiado en ese tema. Y terminaremos con presente continuo. ¿Listo? Si alcanzamos a hacer más temas, pues hacemos más temas. Obviamente vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a escribir y vamos a hablar. ¿Qué quiero yo que ustedes logren o que ustedes puedan hacer para este cuarto periodo? Señorita Tocora, léame el primer objetivo. ¿Qué son las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas del futuro? Siempre para hacer predicaciones y planes a corto, mediano y largo plazo. Ok, para hacer predicciones y planes a corto, largo y mediano plazo. Simplemente que nos vamos a utilizar el futuro para hablar de nuestro futuro, valga la redundancia. Y esto entonces vamos a imaginar, vamos a hacer proyecciones de nuestras vidas, proyectos de vida, utilizando esta estructura del futuro. Quintero, léame el segundo objetivo. ¿En donde dice el futuro simple? No, el segundo objetivo. ¿Dónde está el segundo objetivo, Quintero? No está siguiendo la lectura el señor Quintero. Rojas, Juárez, ¿qué dice el segundo objetivo? Uso el condicional, creo, para hablar de causas y consecuencias evidentes. Condicional cero, ¿listo? O el zero conditional. Entonces aquí vamos a hablar acerca de fenómenos naturales. Haremos una transversalización con ciencias naturales, con química, con física, para hablar de esos fenómenos científicos. Voy a pedirle el favor a Gaona, que me lea el último objetivo. ¿Te escuchas? Sí, te escucho. No sé lo que sucede a mi alrededor, usando las estructuras del presente continuo. Entonces haremos descripciones, solo que ya no haremos descripciones físicas o emocionales, o no vamos a fijarnos en las características, sino descripciones de acciones, utilizando el presente continuo. Bueno, ustedes ya saben las notas. Primera evaluación, 15%. Estoy pensando, no sé, entre hacer una feria de arte para la evaluación de primer corte, o hacer, hablar de abordar los derechos y deberes que ustedes tienen como personas, o no sé. Tengo esas ideas pensando. ¿Pero pensaste las dos opciones y que cada persona escoja cuál le gusta? Yo voy a mirar, porque la gracia sería que todos hiciéramos una para no perdernos tanto, ni decir que esa me tocó más difícil, sino sería una de las dos. Entonces yo voy a decidir bien qué hacer ahí. Segunda evaluación, pues es la evaluación de área. DBA, tareas, lo que me envíen, autoevaluación y coevaluación. ¿Listo? Entonces, cuando tengan la portada, me envían la portada y estos contenidos al correo o al WhatsApp. Y no se me vayan ahí, porque en cualquier momento marco asistencia. Señor Gutiérrez, buenos días. En la primera hora, nosotros sacamos notas. En la primera hora, nosotros sacamos notas. Y dimos las definitivas. En su caso... Espérame. En su caso... En su caso, señor Gutiérrez... Sacó 4-4, señor Gutiérrez, en la definitiva. Gracias, señor Gutiérrez. Gracias. 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 No veo al señor Moreno. No sé si está en clase. Ah, ya, ya. Listo, ya te vi, ya te vi. Tienes la cámara muy arriba. Ja, ja, ja. Gracias. 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 Me pregunta por dónde le envío el trabajo me me preguntan chicos pueden enviarlo por WhatsApp o pueden enviarlo con el correo electrónico por cualquiera de las dos de los dos medios tienen que enviarme ambas cosas perdón tienen que enviarme ambas cosas la portada y los contenidos para que su trabajo sea recibido de lo contrario diré falta tal cosa y no será recibido por supuesto la portada del cuarto periodo sí señor estamos haciendo la portada del cuarto periodo envío por última vez el correo porque no lo están copiando en el cuaderno algunos es el mismo correo que hemos estado usando desde hace como tres meses a ella se los envié por el chat un saludo un saludo Gracias. 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 llegó el trabajo de Molina Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estás Reina? ¿Dónde estás Reina? No te escucho No te escucho Ok Reina Reina Roja Roja Rodríguez Rodríguez no aparece Sánchez Sánchez Listo Listo Es el mismo de siempre Es el mismo de siempre Gracias por ver el video 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 Ok chicos Ya es hora de que empiecen a enviar sus trabajos Ya veo aquí el trabajo de Castedo Castedo Yo soy yo no he terminado de colorear Yo no he terminado de hacer el dibujo Bueno termina el Yo tampoco he terminado el cuarto periodo Entonces termina el cuarto periodo Termina el dibujo Termina el dibujo Entonces Castedo Listo Lo que tenemos que enviar es el cuarto periodo Y lo que está escrito claro que sí Solamente eso Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.